Muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Atención al titular que os traemos hoy, atención al vídeo, porque Belinda ha acribillado el tongo de Ángel Aguilar por Cristian Nodal y ha reventado el secreto de Pepe Aguilar. Ese secreto, por cierto, que no se ha querido hablar hasta el momento, efectivamente, porque en la boda, recordemos en esta gran boda que se celebró, que muchos, atención, aún muchos siguen diciendo que fue una boda fake, una boda falsa, como que nunca hubo boda, ¿eh? Hay que decir una cosa, a ver, nosotros hemos visto las imágenes y sí que es verdad que boda, creo que sí que ha habido, pero bueno, que cada uno piense lo que quiera. Ahora también hay que tener en cuenta una cosa y es que la boda ha hecho que Pepe Aguilar esté en el foco de atención y nunca mejor dicho, por todo lo que ha ido pasando. Pero ahora bien, si Pepe Aguilar tiene algo que callar, ahora la que va a ir a por todas ha sido Belinda, ha dicho que ella sí que no se va a callar más, ella ha confesado y ha dicho, no, no, yo voy a ir a por todas, yo voy a confesar la gran verdad detrás de todo lo que se ha ido organizando, así que muchísima atención con lo que dice Belinda, vamos a verlo en el vídeo y cuidado porque ahora las cosas podrían cambiar y mucho, ¿eh? Vamos a ver lo de Belinda. Ay, Dios mío, la cosa se pone tan interesante de verdad que yo no paro de morderme las uñas, vamos a verlo. Oye, qué guapa que está Belinda, hay que decir, mira qué cuerpazo tiene, sí que es verdad que es más mayorcita que Ángela, hombre, evidentemente tiene más edad, pero está súper bien cuidada, súper bien trabajada, tiene un cuerpazo increíble, unos abdominales que ya querrían muchos, ¿eh? Ya querrían muchos, madre mía. Y qué movimiento de cadera hace y todo, ¿eh? Les facilitó las instalaciones de su lugar favorito a estos dos sinvergüenzas. Yo soy muy sensible. Pobrecita. Hombre, sensible se nota que lo es, ¿eh? Pero también hay que tener una cosa en cuenta, es que se ve porque, claro, si estáis viniendo nuevos y no habéis visto el capítulo anterior diréis, ¿qué pasó? ¿Por qué Belinda está llorando? Se ve que Belinda, o sea, no te lo pierdas porque, mira, les llaman sinvergüenzas a Ángel Aguilar y Cristian Nodal. Y yo creo, de verdad, que Cristian no debe tener la cabeza muy bien amueblada, porque sí que es verdad que se le llama sinvergüenza precisamente porque él se casa en el sitio favorito de Belinda. No te lo pierdas. ¿Cómo te quedas, verdad? Bueno, yo cuando me enteré me quedé con una cara así como... Como no me lo creo, no me lo creo, porque es que de verdad, que esto lo haga esta chica, de verdad, o sea, Ángel Aguilar, claro, porque ella sabe que tiene muchas más seguidoras que Belinda. Las cosas como son, no vamos tampoco a mirar a otro lado. Si es verdad, Belinda tiene menos seguidores que Ángel Aguilar. Bueno, dicho esto, también hay que tener una cosa en cuenta. Si esto puede pasarle factura o no en este comunicado, pues yo te digo una cosa, es un triste secreto del que ahora, por cierto, tiene que salir a la luz. Yo creo, y a ver, de verdad, hoy os digo una cosa, a mí me parece increíble lo que hemos estado viendo, sinceramente. El propio Jordi Martín también habló del tema y dijo que no le gustaba para nada la actitud de Ángel Aguilar. Pero es que, de verdad, que hayan confesado que Ángel Aguilar ha ido al sitio favorito de Belinda. Yo, de verdad, me quedo, me hallo con el corazón perplejo, con el corazón en la mano y digo, por Dios, que baje Dios y me lo diga. Que baje Dios del cielo y me diga si esto es verdad o no, porque no me lo quiero ni imaginar, no me lo quiero ni creer. De verdad, hasta ese punto hemos llegado, ¿eh? O sea, yo cuando escucho eso me quedé, pero atónito, no lo siguiente. Me quedé con una cara, con una cara de, oh my god, esto es verdad lo que estamos viendo, esto tiene sentido, sentido del amor hermoso, como se suele decir. Pues sí, amigas y amigos. Vamos a estar viendo el vídeo donde la propia Belinda también lo confirmaba, lo decía. Vamos a verlo porque es increíble, de verdad. Yo no me lo explico. Obviamente esto no es todo, ya que aparte de los comentarios que contestó la española, la muy guapa quiso burlarse de su ex subiendo una serie de historias donde se logra ver guapísima y con un celular en la mano, dando a entender que era una organizadora de bodas. Si ya se tatuó los ojos de una, si ya embarazó a la otra, ¿cómo la va a convencer a esta que sí la quiere? Y que la llamarán para cualquier servicio. Uy, no. Sí, no, a ver, como una organizadora de bodas, ¿no? Prácticamente aquí le está dando el záscato a la boca a Cristianola y dice, no te preocupes porque yo, cariño, voy a organizar tu boda cuando tú lo necesites. Eso ha sido un golpe bajo, ¿eh? De Belinda, también os digo. Pero bueno, Belinda, yo creo, está fabulosa. Yo creo que Belinda lo va a hacer genial y va a ir a por todas. Que lo haga, que lo haga, de verdad. Que no se calle más porque aquí, cuando vemos que hay cositas raras, las hay siempre. Las hay y cuidado porque pueden haber cositas, ¿eh? Muy malitas. No, corazón. La princesa del pop no pasaba ni con agua a la hijita de Pepe Aguilar, ya que desde el 2020 estos dos se respondían canciones aún sabiendo que él estaba en una relación con la sapito. Que te pare. O sea, porque Ángel Aguilar, es que claro, todo el mundo dice, Ángel Aguilar no ha roto un plato, Ángel Aguilar es súper buena. Hombre, no sé hasta qué punto esto es así, ya lo estamos viendo, Ángel Aguilar parece que es un angelito, como se llama, Ángelita Aguilar, ¿eh? Tendría que cantar una canción Belinda diciendo, tiene nombre de persona buena, Ángelita no es lo que parece, ¿eh? Oye, ¿por qué no lo canta Cazú? Vamos a darle una idea para Bizarrape, porque, a ver, Ángel Aguilar se ha casado con Cristian Nodal, con el papá de Inti, por Dios, y aquí, no, no es lo que parece, tiene nombre de persona buena, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! De verdad, yo me hallo, me hallo, pero muerto, no lo siguiente, muertísimo. Digo, esto no me lo quiero ni creer, no me lo quiero ni creer, amigas, vamos a verlo, ¡ay, Dios mío! Ah, inevitable, ¿eh? Ahí estaba, pensar tanto en ti. ¡Guau! ¿Quién iba a pensar que este amor era desde hace... Qué fuerte, por hacerte daño, dice. Era de mucho tiempo. Con supuesto que Belinda no fue la única con las burlas, ya que su ex y madre de su hija también lanzó un tema un día después de la boda de la familia Nodal. Sí, así como lo escuchas, al parecer la nena trampa está de vuelta y con una canción bastante sabrosona, donde nos da a entender que no le presta atención a nada de los comentarios. Eso está bien. Nunca me va a importar lo que hable la gente, di que sí, cariño, porque es que si te importa lo que diga la gente, es que ahí nos van a acribillar. El modo animal, yo digo, es que Kazuya lo decía, yo tengo mi modo animal, mi modo del que no me importe absolutamente nada de lo que diga la gente, me gusta. No me importa lo que diga la gente, yo soy muy, muy, muy poderosa. No, porque dice, es que lógicamente, madre mía, con Kazoo, Kazoo, adelante, tienes todo nuestro beneplácito y que no te vuelvan a hacer daño, cariño, ¿eh? Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, amigas, os quiero.